Y llegó la hora del punto chismeca de neta. Hace mucho he visto de esos kimonos y la verdad me encantan y dije ¿por qué no creamos uno con tela y crochet? Acompáñenme a ver cómo quedó. Lo primero que hice fue intentar doblar esa tela de forma que me quedara como un rectángulo y que me quedaran con cuatro partes porque pues la idea es dividirlo y hacer un diseño con granis en la mitad y granis en la parte de adelante. Entonces yo dije no, hay que necesitar cuatro partes en mi cabeza. Es que no sé cómo explicarles bien pero en mi cabeza estaba supremamente bien explicado, se los juro. Mentiras. Después de haber utilizado esas cuatro partes lo que hice fue cortarlo por la mitad para que me quedaran dos y dos. ¿Listo? Algo de lo que medio he aprendido es que siempre se trata de cortar la tela frontal con frontal. O sea, derecho con derecho y revés con revés para que nos quede bien tanto cosido como cortado. En fin, eso es lo que medio he aprendido. No me hagan caso porque yo no soy modista. Yo nada más les estoy mostrando cómo hice mi kimono. Yo aquí corté todo muy bien con mucha paciencia y en el piso como pueden ver porque pues mi mesa chiquitica que podemos hacer y después la cagaba entonces preferí en el piso. Después de eso cogí y agarré con alfileres todo eso para que esa tela no se me fuera a correr porque esa tela es como muy suavecita. Entonces yo dije no, pues pucha, si la corto así en la mansalva esa vaina se me corre y la cago y me tiro la tela y después me toca volver a comprar. Y pues no, 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 no hay plata. Después con un metro dije no, voy a medir la manga y dije la quiero no tan ancha, no tan delgada. Todo esto que les estoy explicando lo vi como en tres tutoriales pasados donde hacían kimono súper fácil. Entonces pues ajá, si me queda mal no es culpa mía, es culpa de los tutoriales que no los entendí o no los explicaron bien. Mentiras, menos mal esto no es un tutorial, esto nada más les estoy mostrando cómo lo hice. Porque no me doy mañas de explicárselos, se los juro. Yo intentaría explicarlos pero no sé cómo. Yo aquí lo que hice fue remarcar la profundidad de la manga pues con una regla y bajarlo. En los tutoriales decía que bajar como un rectángulo pero yo no lo quiero recto sino lo quiero como ancho, como alas de murciélago. Que yo alce las manos y quede amplio. Entonces lo hice como una especie de triángulo. Pase esa regla y en la esquinita le hice como una especie de medio círculo para que no quedara como tan recto. No me gusta eso así como recto. Yo quiero como las alas de la novia de la ardillita de la era de hielo. Que abre las alas y vuelve. Algo así quiero. El diseño, ¿no? El diseño. Coloqué alfileres por todo el lado, o sea, por la parte de adentro por donde había hecho las líneas para que no se me moviera la tela. Porque pues ustedes saben que esa tela mueve mucho y además son cuatro. Y yo dije no, ahí se esconde una, se daña. Bueno, en fin. Después de haberlo marcado bien con alfileres o cogido bien con alfileres le pasé tijera. Cogí y corté, me eché como diez mil veces la bendición y dije lo que fue, fue. Si me la tiré pues toca comprar otra. Ya aquí ya se ve la forma. Yo dije, ay bueno, respire. Respire porque dije, después me la tiro y ya, ¿qué hago? Como yo cogí eso, esto estaba doblado, entonces lo que hice fue cortarlo a la mitad para que quedaran. Yo quería que quedaran dos piezas de adelante y dos piezas de atrás. Por eso les digo que esto no es un tutorial porque es que no sé cómo explicarles bien. Pero ustedes van viendo el video y van, o sea, confíen en el proceso. Ustedes tienen que confiar en el proceso. Miren, ya aquí yo dije, ay no la cagué. Me quedaron dos piecitas como yo las quería. O sea, cuatro piezas, dos delanteras, dos traseras. Miren, aquí ya lo uní. Pero como yo no quiero que me quede tan ancho y vi que en la mitad va a ir los granis grandes. Y en la parte de adelante van a ir dos líneas de granis. Entonces lo que hice fue quitarle más a la parte de la manga y que la manga quedara como más profunda. Entonces ese pedazo que le quité es lo que va a ir en granis. En total yo los hice como de 17 centímetros los granis de atrás. El granis normal, el granis de la abuelita, el de colores, el normal. Y para la parte de adelante hice ocho granis pequeñitos de ocho centímetros para cada parte. O sea, para cada abertura. Para que me entiendan, en total hice 16 granis pequeños. Los uní en hilera tanto los grandes como los pequeñitos para que quedaran pues como una hilera. Miren, acá están las tres piezas de granis y las otras piezas que son las cuatro. Lo que hice fue unir la parte de atrás, o sea, la parte de atrás con el granis amplio. Y en la parte de adelante le hice como si fuera un encintado con los granis pequeñitos. Le hice doblez en las mangas, en la parte de abajo. Al final le hice un borde con puntos bajos. Le pegué una planchadita bien bacana y así me quedó. Muchachos, a mí me encantó el resultado. Me fascinó haberme arriesgado, me fascinó. Espero que ustedes también. Si les gusta mi contenido, por favor, compártanlo. Síganme y déjenme en sus comentarios que yo voy a estar súper pendiente a ver qué les parece. Chao.